El maltrato en las instituciones públicas a los usuarios a la hora de requerir el servicio demuestra la falta de institucionalidad que reina en el país. La actitud y el proceder de los policías, porque estamos hablando ahora porque cayó el tema de los policías, pero si tú te vas en instituciones públicas, en el área de la justicia, debo decir que ha mejorado, pero se dan las situaciones también del maltrato a los usuarios, de abuso contra los usuarios y cosas de esas, que evidentemente lo que determinan es en qué estamos. Tú sabes, estamos en una falta de institucionalidad, en una falta de correctivos, en un país donde andamos como chivos sin ley y en un país donde hay una impunidad asqueante, terrible. Peralta aseguró que desde que pase la convención del próximo domingo de la organización política, el PRM debe asumir la verdadera oposición que se requiere hacerle al gobierno del PLD. Mira, cada quien desde su área ha hecho, sin embargo, ahora mismo nosotros estamos en una pausa de reestructuración del partido. Es real lo que te estoy diciendo. Yo lo que entiendo, Ignacio y Edison, es que después del 18, en lo adelante, una vez organizado, no hay, oye, no hay excusa, no hay excusa para no hacer la oposición completa. Y la oposición que yo propongo es la oposición integral. El aspirante a la Secretaría General del Partido en la provincia de Santiago se mostró confiado en la realización y en los resultados de la convención de la organización política, la cual está pautada para realizarse este próximo domingo. Noticias 55, Martín Genao.